Coches voladores, desde las más antiguas películas, hemos soñado con que la tecnología trajese a nuestro tiempo la posibilidad de una ciudad con coches voladores, aunque eso atraería cientos de accidentes, ya que si por tierra la gente es realmente despistada, imaginad un tráfico por el aire, al día habrían miles de accidentes por todo el mundo. Lo más seguro es que como pasa con los drones, primero veamos carreras de coches voladores, ya que incluso aunque estuviese a nuestro alcance, el precio de estos vehículos es desorbitado. ¿Y por qué digo todo esto? Muy simple, porque ya han empezado a salir fabricados en serie los primeros coches voladores, que en algunas zonas como Abu Dhabi ya lo empiezan a utilizar. Se acerca la nueva era de la industria del transporte y el 6 de marzo se presentará el primer coche volador en serie de la historia de la humanidad. El Liberty será presentado por la compañía holandesa PAL-V en el próximo salón del automóvil de Ginebra y la marca espera que tras la homologación, que permita su uso tanto en las calles como en el aire, pueda estar a la venta en 2019. Tal es así que las primeras reservas de clientes fueron realizadas en febrero de 2017. Se calcula que el costo final de sus dos versiones, el Liberty Sport y el Liberty Pioneer Edition será de entre 400.000 y 600.000 dólares. Además, quienes quieran manejarlos deberán presentar no solo su licencia de conducir, sino también una licencia de piloto. Esto se debe a que el PAL-V Liberty es una aeronave que vuela según los principios físicos de un helicóptero. Pero no se queda aquí esta sola compañía. La compañía automovilística china Haley anunció hoy la inminente adquisición de la empresa emergente estadounidense Terrafugia, con la que diseñará su primer coche volador, que estará disponible en el mercado norteamericano en 2019. Haley cuenta con los permisos necesarios para absorber completamente todas las operaciones y activos de la empresa americana, incluida la aprobación del Comité de Investigación Extranjera de Estados Unidos. En 2012 lanzaron su primer coche volador, llamado Transición, y valorado entonces en 279.000 dólares. Un año después presentaron su segundo modelo, bautizado TF-X, que se convirtió en el primer automóvil capaz de despegar y aterrizar en vertical y que la empresa espera que esté disponible en el año 2023. Según John Zeng, director general de la LMC Automotive de Shanghái, será más sencillo comercializar estos vehículos en lugares con poco control del aire y menos población, como Canadá, que en ciudades tan pobladas como Pekín o Shanghái. Haley emplea más de 60.000 trabajadores a nivel mundial y vendió en 2016 más de 1,3 millones de vehículos, de los que más de 530.000 pertenecían a Volvo. Así que señoras y señores, en ciertos países pronto podremos tener el sueño de los coches voladores. Gracias por ver el video.